Vamos a intentar que la inteligencia artificial nos buquee Rosalmenia39, ¿vale? Hazme una lista de los 10 mejores luchadores de la historia. Vamos allá. Pregúntale qué es Usi. Ahora le pregunto qué es Usi. Se moja muy poco. Es difícil hacer una lista. A ver qué nombres da. A ver qué nombres da. Pregúntale qué es la lucha libre. Venga, le voy a preguntar. Venga, venga, va. Que va a dar nombres. Hulk Hogan, Ric Flair, Bret Hart, The Undertaker, Shawn Michaels, Stone Cold, Steve Faustin, The Rock, André el Gigante, Triple H y John Cena. Voy a preguntarle qué es la lucha libre, va. Y homos no está homos, domador de serpientes. No está homos, de momento. La lucha libre es un deporte de entretenimiento que consiste en combates entre luchadores que utilizan técnicas de lucha y tácticas dramáticas para divertir la audiencia. Los luchadores son interpretar personajes y tienen historias o rivalidades que se desarrollan en el ring. Se originó el México en el siglo XIX y se ha vuelto popular en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. W, W, All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling. No está mal. Copiando la Wikipedia, volumen, efectivamente. La lucha libre es una mezcla de deporte, teatro y espectáculo que atrae a millones de aficionados de todo el mundo. Vale, escríbeme una redacción en la que Roman Reigns le gana a The Rock, a ver si así lo pone, en Wrestlemania 39. Venga, va. A ver si aquí no nos hace el lío. Pregúntale qué empresa es mejor, W, W o All Elite. Venga, se lo pregunto. Mira, 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 que nos lo está explicando, que nos lo está explicando. Nos está explicando el main event. Nos está explicando el main event. Roman Reigns y The Rock se enfrentaron en un emocionante combate en Wrestlemania 39. La multitud estaba emocionada de ver a dos de las mayores superestrellas de la historia en el WWE juntas. Desde el principio el combate fue intenso y ambos luchadores intercambiaron golpes y movimientos impresionantes. La multitud aplaudió y gritó al ver a sus ídolos en acción. Roman Reigns se mostró imparable y no dio truetegua a The Rock. Poco a poco fue ganando ventaja y consiguió aplicar su movimiento final. El Spear que dejó a The Rock en el suelo. Roman Reigns cubrió a su oponente y el árbitro contó hasta tres, otorgándole la victoria y convirtiéndose en el nuevo campeón. No, hombre, no, que ya es campeón. La multitud estalló en vítores y aplausos al ver a Roman Reigns erguido con el título en alto. The Rock se levantó y levantó la mano de Roman Reigns el señal de respeto y sportsmanship. Fue un combate épico que quedará grabado en la historia de WWE. Roman Reigns había demostrado que es una verdadera superestrella. Se había ganado el respeto de todos los aficionados. Nada mal, nada mal. Vale, ahora le voy a decir. Ahora, inclúyeme a Sami Zayn traicionando a Roman Reigns y quitándole los dos títulos de WWE. Vamos allá. Y este spoiler, dice Yusef. Cuidado, eh. Dante dice, según la IA, Roman perdió el campeonato en el Elimination Chamber contra The Rock y lo recuperó en Mania. Roman Reigns y Sami Zayn se enfrentaron... No, hombre, no. Yo no quería, no quería que me reemplazases a The Rock. Quería que apareciese, quería que apareciese Sami Zayn. Me está explicando lo mismo, ¿no? Me está explicando lo mismo. En teoría tendría que ganar. Pero justo cuando Roman resistió a hacerlo en su victoria, Sami Zayn se levantó y lo traicionó, atacándolo por la espalda y quitándole los dos títulos de WWE que había ganado. La multitud quedó en shock al ver cómo Sami Zayn se burlaba de Roman Reigns y huía del ring con los títulos en su poder. Roman Reigns quedó en el suelo herido y en shock por la traición de su oponente. Fue un final impactante y sorprendente que nadie esperaba. Pregúntale quién es el verdadero jefe tribal. Vamos allá. ¿Quién es el verdadero jefe tribal? Y luego le vamos a preguntar sobre el Road to WrestleMania de Cody Rhodes. Venga, va. Se lo está pensando, ¿eh? El verdadero jefe tribal es un personaje de la serie de televisión de WWE. ¡Total divas! ¡Total divas! Que se centra en la vida fuera del ring de las superestrellas femeninas de WWE. El verdadero jefe tribal es un anciano nativo americano que se encuentra en una reserva y es el líder de su tribu. Aparece en varios emisiones de la serie dando consejos y sabiduría a las superestrellas femeninas de WWE. Aunque es un personaje ficticio, representa a los nativos americanos y su cultura de manera respetuosa y digna. Bueno, chavales, como dice JLP, hay que verse total divas. Hay que verse todo total divas ahora. Todo de seguido. Se ha fumado tres tremendos porros aquí, la verdad. La inteligencia artificial. Long term storytelling, ¿eh? Vamos a preguntarle, vamos a decirle. Escríbeme la historia de Cody Rhodes ganando el Royal Rumble enfrentándose a Roman Reigns en... Reigns en WrestleMania 39 y convirtiéndose en el campeón de WWE que nunca fue su padre que nunca fue Dusty Rhodes, su padre. Venga, sorpréndeme. Esto es maravilloso. ¿Cuál es la página chat? Mira, ahora os pongo la página que es esta, ¿vale? La página es esta. Ah, es increíble. Esto lo tenemos que hacer más, ¿eh? Esto es increíble. Venga, que nos va a escribir la historia de Cody Rhodes. Cody Rhodes fue uno de los luchadores más destacados de WWE en 2022. Desde su debut, demostró tener gran talento en el ring y una gran personalidad fuera de él. Su padre, Dusty Rhodes, fue una leyenda en WWE. Cody siempre se sintió inspirado por su ejemplo. En el Royal Rumble de 2022, que bueno, será el del 2023, Cody Rhodes se enfrentó a un grupo de luchadores talentosos y logró eliminar a todos ellos para ganar el evento y conseguir una oportunidad por el título de WWE en WrestleMania 39. La multitud estaba emocionada al ver a Cody Rhodes triunfar y gritaba su nombre mientras subía al ring para celebrar su victoria. En WrestleMania 39, Cody Rhodes se enfrentó a Roman Reigns, el campeón de WWE. El combate fue épico. Al final del combate, Cody Rhodes aplicó su movimiento final, el Claw Rhodes, y logró... ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Mira, nos lo está aplicando diferente. ¿Pero qué ha pasado? Mira, nos han robado, ¿eh? Nos han robado de la final. Nos han robado de la final. ¡Qué vergüenza, tío! La IA no quiere a Cody campeón, Arturo. Bueno, después de mucho trabajo y dedicación, logró ganar el Real Rumble. Dice, logró error 4-0-4. Benoit. Nos ha dejado a medias. Bueno, bueno, que ya está aplicando el Claw Rhodes. Cubrió a su oponente, el árbitro contó hasta tres, otorgándole la victoria, convirtiéndose en el nuevo campeón de WWE. La multitud está yo en vítores y aplausos al ver a Cody Rhodes erguido con el título en alto. Pero lo más emocionante fue ver a Cody Rhodes abrazando a su padre. ¡No! ¡No! ¡F! ¡F en el chat! ¡No! ¡No! ¡No abrazó a su padre! ¡No abrazó a su padre! ¡No lo abrazó! ¡No! ¡Casket match! ¡Está feísimo! ¡No! ¡Disculpa! ¡Pero Dusty! Dusty Rhodes está muerto. ¡No! ¡F en el chat! ¡No! ¡Digamos que fue su hermano Dusty! ¡Lo digamos! ¡No! ¡No! lo siento si mi respuesta anterior te causó algún tipo de confusión o dolor como ya se mencionó, soy un modelo de lenguaje entrenado, no tengo acceso información actualizada, ¿cómo actualizada? joder, que se murió hace unos cuantos años ya, por favor, por favor busca un poquito más en internet anda, va a abrazar cenizas hostia, que mala gente venga escríbeme sobre Sienpang mordiendo a los Young Bucks siendo despedido de All Elite Wrestling y fichando por WWE mientras insulta a todos sus rivales la IA la IA es viuda la IA es viuda del toreo tío que desgracia Dani, pregúntale si Sienpang está emparentado con Alivan Leiter bueno, le voy a preguntar sobre Sienpang mordiendo a los Young Bucks y a ver y a ver con qué nos sorprende esta IA ostras que desgracia qué desgracia qué desgracia abrazando a Dusty Roach no, hombre, no está feísimo vale luego le digo que escriba una promo luego le digo que escriba una promo y le vamos a decir cómo queréis que la escriba va cómo queréis que la escriba cómo queréis que la escriba se lo está pensando por cierto esto de Sienpang la verdad se lo está pensando bastante cómo queréis que la escriba que seamos Hills Faces oh, mira, por cierto Sienpang había estado en All Elite Wrestling desde hace un tiempo se había convertido en una de las superestrellas más populares de la empresa pero su comportamiento cada vez era más controvertido y había generado enemistad con muchos de sus compañeros en uno de sus últimos combates en All Elite Sienpang se enfrentó a los Young Bucks durante el combate Sienpang perdió el control y mordió a ambos luchadores causando heridas graves la multitud quedó en shock y el árbitro detuvo el combate All Elite Wrestling decidió despedir a Sienpang por su comportamiento agresivo y peligroso no, hombre no, hombre no, hombre no me dejes así no me dejes así no me dejes así por favor luego le vamos a ver a ver si puede hacer una promo ostras, tío me he sentido estafado la verdad ahora ya no lo hace ¿eh? ahora ya no pero bueno creo que es esto escríbeme una promo de MJF siendo Gil y escríbeme una promo de MJF siendo Gil en la que mencione a Sienpang Beans McMahon y Tony Khan venga va ¿podrá hacer esto? Dani dice he entrado en la página y dice que está experimentando alta demanda puede que esté fallando por eso tiene toda la pinta porque a mí esta mañana no me ha dejado entrar una promo de Tony Khan comprando WWE venga luego hacemos esa luego hacemos esa a ver qué fumada se monta lo de Sienpang mordiendo los John Bags pues bueno se ha intentado sin éxito se ha intentado sin éxito venga a ver qué nos cuenta una promo de Tony Khan comprando WWE esa la quiero hacer esa la quiero hacer yo bueno si estamos hablando de una promo de MJF como Gil entonces supongo que tendría que decir algo así hola soy MJF y estoy aquí para decirles que soy el verdadero rey de All Elite soy mejor que cualquier otro luchador en esta empresa no hay nadie que pueda detenerme ¿qué pasa con Sienpang? ¿crees que puedes venir aquí y pisarme los talones? te equivocas punk eres un has-been que no tiene nada que ofrecer en el ring yo soy el futuro de la empresa y te voy a hacer pedazos en el ring y Vince McMahon no te creas que eres el único que puede hacer las cosas a su manera yo también sé cómo manejar a la gente y hacer que haga lo que yo quiera Tony Khan no te ilusiones pensando que puedes controlarme soy el único que mando aquí y voy a demostrarlo en el ring así que prepárense porque MJF está llegando y nada ni nadie me detendrá en mi camino hacia el agro soy el verdadero jefe oye me parece espectacular tío me parece espectacular Sporman dice promo de Axiom retando a Austin Sears por el título de USA y no venga oye muy buena la promo de MJF ni tan mal Abela Ronnie Sullivan derrotando a Roman Reyes por el campeonato del mundo de snooker logrando así su octavo campeonato pero que hace una idea spoileando la promo del miércoles espectacular venga vamos a hacer vamos a hacer la de escríbeme una promo de Axiom retando retando a Austin Theory por el título de los Estados Unidos de WWE vamos allá no le he puesto no le he puesto muchas cosas no le he puesto muchas cosas pero vamos allá y luego vamos a hacer la promo de Tony Khan comprando WWE y así es como hacen promos randoms así es como hacen promos randoms algunos luchadores oye Dante una promo de Alan de Super King insultando al rayo de Jalisco venga va venga va tú puedes venga Axiom reta a Austin Theory una promo de Axiom venga vamos allá vamos allá hola soy Axiom y estoy aquí para retar a Austin Theory por el título de los Estados Unidos bueno Austin te has creído que eres el mejor luchador en esta empresa pero te equivocas yo soy más fuerte más rápido y más talentoso que tú y voy a demostrar en el ring Austin no te hagas ilusiones pensando que puedes retener el título para siempre yo voy a hacer que te arrepientas de haber subestimado a Axiom te voy a derrotar y a quitar ese cinturón de tus manos así que prepárate Austin porque Axiom va por ti y no hay nada que puedas hacer para detenerme voy a convertirme en el nuevo campeón de los Estados Unidos y nadie podrá impedirlo soy el verdadero rey de WWE domador Axiom ya no es humilde ya no es humilde señores se ha convertido se le ha subido la fama a la cabeza promo de WWE 2K se subió se le subió señores escríbeme una promo de Tony Tony Khan después de comprar WWE y reírse de Vince McMahon tal y como hizo McMahon cuando compró WWE vamos allá podrá hacer la promo de la estadística de Scott Steiner de Sacrifice ojo ojo eh ojo ojo eh volumen ¿has visto la lista de Triple H para WrestleMania? no, no la he visto no la he visto no la he visto estaría guay que dijera del verdadero rey en castellano hombre y tanto Vicente usaba esta ya para buquearte lo firmo venga promo de Tony Khan vamos allá vamos allá hola soy Tony Khan y estoy aquí para decirles que soy el nuevo dueño de WWE si es cierto he comprado esta empresa y ahora soy el jefe absoluto y Vince McMahon como te sientes seguro que te duele ver como te han quitado la empresa que tanto te costó construir bueno te lo mereces Vince has sido un mal líder y un egoísta que solo ha pensado en ti mismo no te preocupes Vince no te voy a echar a la calle como tú hiciste con tus empleados de WCW voy a darte un trato justo y te voy a dejar seguir trabajando en WWE bueno ya ya tal después de todo no sería justo que te quedaras sin trabajo a tu edad así que bienvenidos a la era de Tony Khan la era de la justicia la igualdad voy a hacer que WWE sea una empresa mejor y más respetada en todo el mundo pero bueno Antonio pero Antonio hostias Antonio tú la ía esa de Jiménez se mamó Antonio Khan Dios me parto el culo tío espectacular 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 venga le voy a decir que me explique explícame la promo de Scott Steiner en TNA Sacrifice que año era que año era bueno a lo mejor así lo pilla Beto una promo en donde Triple H invade Ole Elite Wrestling lo hacemos vamos a hacerlo también y luego Lucas que ha dicho que haga la historia de Rhea vs Beth vamos allá Picas ¿ha hecho la card de WrestleMania la IA? no pero ahora que hemos empezado a moldear esta IA creo que podrá hacer la cartelera de WrestleMania 39 creo que lo podrá lo podrá hacer no puede no puede hacer eso no es que claro nadie puede explicarnos la promo de Scott Steiner en TNA Sacrifice o sea es imposible es completamente imposible entonces explícame explícame cómo sería una rivalidad entre Rhea Ripley y Beth no pero no no puede no puede no explícame cómo sería entre una rivalidad entre Rhea Ripley y Beth Phoenix en la que Edge le hiciese un Spear a Ripley y Beth Phoenix tuviese que darle a Rhea Ripley la custodia de sus hijas no 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 que está pasando tío no 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 vamos a ver si es yo creo que se ha petado creo que se ha petado lamentablemente vamos a ver que puede que puede si si le decimos otra cosa a ver si efísima tío explícame un combate entre Rhea Ripley y Beth Phoenix por la custodia de Dominic Mysterio no se nos fue se nos fue señores se nos fue me parece que lo vamos a dejar aquí entonces continuaremos el próximo día voy a seguir haciendo cositas de estas y vamos a bokear los hermina 39 se ha estropeado la IA definitivamente a ver si a ver si haciendo esto bueno de momento parece que sí no a ver en la que estuviese en juego la custodia de Dominic misterio venga va venga va a ver si a ver si hemos podido solucionarlo a ver si hemos podido solucionarlo señores lo he escrito que ha pasado con Ronda a que te refieres con Ronda y volumen lo de let's not versus winter no ser menia si 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 lo hemos lo hemos estado comentando oye que sí que me deja al parecer está pensando está pensando no lo veis pero está pensando hora de usar aquí Nator para buscar action Javo cuando vas a volver a jugar al God of War ostras pues no lo sé os apetece por cierto que está escribiendo que está escribiendo yo os lo leo que no lo veis la rivalidad entre Rhea Ripley y Beth Phoenix sería una batalla entre dos luchadoras muy talentosas y con estilos muy diferentes Rhea Ripley es conocida por su estilo agresivo y su habilidad para realizar movimientos impresionantes mientras que Beth Phoenix se destaca por su fuerza y su habilidad en el ring la rivalidad podría desarrollarse de varias maneras pero una posible trama sería que Dominic Mysterio el hijo de Rey Mysterio esté en juego en un partido de lucha entre las dos luchadoras la luchadora la ganadora del partido podría obtener la custodia temporal de Dominic lo que llevaría a una serie de emocionantes enfrentamientos entre Rhea Ripley y Beth Phoenix me gusta me gusta venga explícame la explícame como no dime cinco combates que deberían darse en Wrestlemania 39 pon a Roman Reigns y The Rock en el main event creo que no así no me lo va así no me lo no me lo va no me lo va a explicar me parece a mi emi había una ia que creaba imágenes con cualquier cosa que le preguntaras no ostras no lo sé no lo sé a ver si nos dice combatitos de Wrestlemania 39 se lo está pensando se lo está pensando señores se lo se lo está pensando vamos allá es difícil predecir con certeza que combates podrían darse en un evento con Wrestlemania 39 ya que dependerá mucho del contexto y del desarrollo sin embargo aquí te propongo cinco posibles combates que podrían ser emocionantes de ver Roman Reigns contra The Rock como mencionaste este podría ser la pelea principal del evento sería un enfrentamiento entre dos de los luchadores más populares y talentosos de la historia Roman Reigns es conocido por su estilo imponente y agresivo mientras que The Rock es una leyenda de la lucha libre y ha ganado innumerables títulos en su carrera Asuka contra Sasha Banks Asuka ojo Asuka contra Sasha Banks me gusta luchadora técnica y astuta Banks habilidad en el ring Drew McIntyre contra Brock Lesnar pelea épica entre los luchadores imponentes ay que Drew McIntyre no es el campeón de WWE no la Wikipedia se te ha ido no hombre no bueno lo dejamos para lo dejamos para otro día entonces casi 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 señores lo vamos a dejar para otro día tengo mucho que enseñarle a esta IA para que nos deje con la cartelera de Wrestlemania que nos deje Gracias.